Hola que tal amigos de Hola Manta TV, una marea de información, muy buenas noches a todas las personas quienes están conectándose a nuestra sintonía. En esta ocasión nos encontramos en el barrio San Pedro, donde nos informan de que una persona habría recibido varios impactos de bala y fue llevado de urgencias hasta una casa de salud, pero se habría confirmado su deceso, es lo que tenemos hasta el momento de manera extraoficial. Gracias a todas las personas quienes están conectadas a nuestra sintonía, el dato que tenemos hasta el momento de manera extraoficial que el nombre de este caballero sería Geoffrey Prinkai, quien era conocido cariñosamente como Pipo, muy conocido aquí en el sector y lamentablemente habría recibido este ataque armado contra su vida amigos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento de manera extraoficial? Pues bueno, lo que se conoce hasta el momento de manera extraoficial es que a él le arrebataron la vida justo al ingreso de su vivienda. No es confirmado, vuelvo y repito, no es confirmado, tocaría confirmar aquella novedad, aquella versión, pero recibió varios impactos de bala en lo que vendrá siendo el pecho, mencionan también que en la cabeza y bueno, fue llevado de urgencias hasta una casa de salud, tenemos entendido y que lamentablemente habría dejado de existir. Este es el panorama que se logra visualizar, están los señores de la policía ya aquí en la zona, han marcado un perímetro, están buscando los indicios aquí en la escena y bueno, es lo que sucede aquí en la ciudad de Manta amigos. ¿A dónde fue llevado? Tenemos entendido que fue llevado, bueno ya mencionamos el lugar donde fue llevado porque ya es confirmado de que esta persona habría fallecido, ya es confirmado de que esta persona habría fallecido, por eso mencionamos el lugar donde fue llevado. Él fue llevado al subcentro de Cuba, el Daniel Acosta, pero lamentablemente ya se confirma su deceso amigos, se espera no más que el vehículo de medicina legal vaya hasta la casa de salud antes mencionada para que haga el levantamiento del cadáver y sea trasladado hasta el centro forense y le puedan practicar la autopsia de ley. Ya vamos a repetir el nombre, muchas gracias a todas las personas quienes están conectadas a nuestro en vivo. Ya vamos a repetir el nombre, Jofre Pinkay sería el nombre de este ciudadano quien lamentablemente pierde la vida. Vamos a ver que si tenemos, dice... Bien, bien, estamos tratando, esta es la calle 306, vamos a ver, calle 307 y avenida 205, calle 307 y avenida 205 donde sucede esta lamentable emergencia amigos. Gracias a todos, Jofre Pinkay, en estos momentos se me olvida el otro apellido, ya vamos a corroborar, Jofre Pinkay sería el nombre de este ciudadano conocido cariñosamente como Pipo, es el dato que tenemos hasta el momento. Ya se confirmaría el fallecimiento de este ciudadano, gracias a todas las personas como estamos con el audio, vamos a ver como estamos con el audio, parece que estamos fuerte y claro. Este es el barrio San Pedro amigos, donde se registró este hecho fue aquí en el barrio San Pedro, en la calle 307 y avenida 205. Aquí sucedió todo, el caballero fue llevado de urgencias hasta una casa de salud que se encuentra ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, en el subcentro Daniela Costa, ahí fue llevado, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y solo se confirma su deceso amigos. No paran las muertes en Manta, dice Josué Jeremy Posligua, realmente no hay que tapar el sol con un dedo, pero no paran las muertes en Manta, realmente el comentario que dice aquí el caballero, saludos para Darío Santana. ¿Cuántas muertes violentas en Manta van hasta el momento de lo que va el año 2024? Está brutal, dice Dios mío santo, créanme que yo incluso ya perdí hasta la cuenta, pero ya pasamos las 120, si mal no me equivoco, ya pasamos las 120 muertes violentas en lo que va en el distrito Manta, Montecristi y Jaramillo. Estas de las 120 hechos violentos son en los tres cantones, recordemos, Manta, Montecristi y Jaramillo, pero bueno, de igual las mayores cantidades que tiene de hechos violentos aquí en nuestro cantón, pero se hace el conteo entre estos tres cantones que forman un solo distrito, ya van más de 120, no recuerdo si es 120 o 121 hechos violentos, pero de que ya pasó la 120 o está en 120, es ahí más o menos el ranguito. Ya voy a preguntar igual a las personas también que me ayudan con las informaciones, pero si mal no me equivoco, ¿va 120 o ya pasó los 120? Gracias a todas las personas que nos están conectadas, vamos a ver si tenemos información, bien, hasta el momento no tenemos algún tipo de información, pero el caballero, tenemos el dato de que se llamaría Diofre Pincai, vamos a ver, mire, que triste lamentable, mire, Diofre Pincai, vamos a ver, sí, efectivamente, Diofre Pincai, Diofre Pincai sería el nombre de este caballero quien lamentablemente pierde la vida, vamos a ver, 124 menciona que con este, 124 menciona que con este, como les dije, pasa a los 120 y el dato que tenemos hasta el momento que serían 124 hechos violentos en lo que va el año en el distrito Manta, Montecristi y Jaramillo. Muchas gracias a todas las personas quienes están conectadas a nuestro en vivo, eso es lo que le podemos dar a conocer por el momento. Vamos a leer unos cuantos comentarios, saludos para Miriam Quiroz, esto es pan de cada día, realmente sí, este es el pan de cada día, saludos para Simón Bolívar y siguen, bueno, son comentarios muy fuertes que no vamos a leer, pero de igual está al público, todo el mundo puede leer lo que la gente comenta, saludos para, a ver, para Castro Susi, perdón, ¿dónde pasó esto? Bien, esto pasó en el barrio San Pedro, este ocurrió aquí en el barrio San Pedro en la calle 307 y avenida 205, barrio San Pedro en la calle 307 y avenida 205 de aquí nuestra ciudad Manta, provincia de Manaví. Manta, provincia de Manaví.